En esta nata tenemos diferentes tipos de grasas, hay que saber escoger nada más la que es correcta. ¿Y cuál es la función de la grasa para nuestro organismo, licenciada? Sí, las grasas no podemos sacar de nuestro plato porque justamente cumplen una función de transporte de vitaminas, absorción también de las mismas como las vitaminas A, D, K y E. También nos ayuda bastante a la síntesis de muchas hormonas que son necesarias en nuestro cuerpo y también ayuda como en el reservorio de energía. Importante eso para el día a día, ¿verdad? Ahora, Liz, los alimentos que contienen esta grasa, ¿cuáles son? Basándonos, digamos, en la comida típica que encontramos por la calle o en los super, cuando nos vamos a hacer estas compras. Claro, tenemos dos tipos de grasas, ¿verdad? La que le denominamos grasas malas y las grasas buenas, que en realidad tienen su nombre de saturadas e insaturadas. Las grasas saturadas, de hecho, no son tampoco malas, así, si vamos a satanizar un alimento. De hecho, son también necesarias en nuestra alimentación, pero tienen que ser en menor proporción, nada más hasta el 7% de lo que consumimos, que obviamente eso se ve de persona a persona porque es algo individual. Por ejemplo, las grasas saturadas, si consumimos en exceso, sí pueden causar un problema en nuestro cuerpo porque nos pueden causar colesterol alto, enfermedades cardiovasculares, también la obesidad. Pero eso principalmente lo encontramos, por ejemplo, en los productos de origen animal y también algunas grasas vegetales. Tenemos en las carnes, tenemos en los quesos, en los embutidos, también en los lácteos encontramos estas grasas saturadas, pero también son productos que no podemos retirar completamente de nuestra alimentación. Ahora, sí tenemos lo que se denomina grasas trans, que las grasas trans sí son como que el enemigo de nuestro corazón porque esto se hace de forma industrial, o sea, no es algo que exista por naturaleza, sino que de forma industrial se hacen las grasas trans para poder alargar la vida del producto, ya sea en los estantes, ¿verdad? Y también esto aumenta el sabor de los productos. Pero eso sí tenemos que cuidar muchísimo. Y las grasas saludables, que serían las grasas insaturadas, las tenemos en varios productos, ¿verdad? Tenemos los frutos secos, tenemos el aguacate, el aceite de oliva, tenemos también todo lo que es la parte de pescado, pero eso sí es importante aclarar que el omega 3, por ejemplo, que es uno de los que inclusive causa muchísimos beneficios en nuestro corazón, a nuestro cerebro, ¿verdad? Previene justamente este tipo de enfermedades. No tenemos acá, ¿verdad? Los pescados de mar, son muy pocos los que de repente pueden acceder por los costos mismos a esos pescados, pero por eso es súper importante que empecemos a implementar la suplementación con el omega 3. No hace falta estar comprando el salmón todos los días, ¿verdad? Pero sí el omega 3 podemos incorporarlo a través de la suplementación. Se puede encontrar en muchísimos alimentos entonces las grasas, ¿verdad? Sí. Pero ahora contarnos también, ¿cuánta es la cantidad que podemos consumir? Porque de repente estamos comiendo la comida diaria y no nos estamos dando cuenta de cuánto realmente es lo que estamos consumiendo. ¿Cómo sería más o menos la cantidad exacta que podemos consumir? Claro. Nosotros realmente esto va a depender de la persona, ¿verdad? La grasa no es así como que podamos verlo como tal, pero por ejemplo podemos incorporar un puñito de almendras, de frutos secos, ya sea en nuestro desayuno, en nuestra merienda, por ejemplo. Podemos incorporar el aguacate también, un tercio de aguacate en nuestro plato, ya sea en nuestra cena, inclusive hacer salsa, si es que les gusta el famoso guacamole, ¿verdad? El guacamole, sí. Para consumir también en las semillas podemos ir agregándole, por ejemplo, a lo que serían las ensaladas. Y por supuesto también tenemos la opción de agregarle la cucharada de aceite, por ejemplo, ya sea de girasol, de oliva, a nuestras ensaladas así en crudo, ¿sí? Igual los dos, ¿verdad? Sí, claro, claro. Y Paz, ¿qué pasa si yo consumo y consumo grasas malas en mi organismo? ¿Cuál es la consecuencia directa o a largo plazo, no? Claro, sí, en nuestra alimentación le estamos dando prioridad a estas grasas saturadas y trans. Obviamente a la larga esto va a crearnos un problema. Puede traernos enfermedades cardiovasculares, la obesidad, que nos suba el colesterol, ¿verdad? En los parámetros laboratoriales. Entonces ahí es donde tenemos que cuidar la proporción. Como digo, tampoco podemos retirar completamente esto en nuestra alimentación, porque como vemos, tenemos en alimentos como la carne, los lácteos que también nos aportan otros nutrientes. Pero sí, una forma en que nosotros podemos medir, por ejemplo, y que pueden hacerlo también en sus casas, es a través de la circunferencia de cintura. Cuando ya nos estamos excediendo, generalmente esa grasa se va acumulando, sobre todo en la zona abdominal, que es la grasa que lo denominamos visceral y es la que tenemos que tener realmente controlada, porque esa grasa está alrededor de los órganos más importantes. Y cuando esto está en exceso, generalmente ahí nos puede causar muchas enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, que justamente ustedes sabían que más de 6.000 paraguayos al año están muriendo por enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Entonces, es una cifra también bastante alarmante y es algo que simplemente podemos prevenir eligiendo de forma correcta las grasas. Esta circunferencia de cintura lo pueden hacer con una cinta métrica normal. Y ahora podemos hacer algún ejemplo acá con Noe, ¿verdad? Sí, sí, sí. La alejía soy yo, envío a mover cómo está mi circunferencia. Pasa que Noe es nuestra deportista acá. Estoy intentando, pero no. Para no delatarnos todos nosotros, le vamos a... No sé si va a pasar la prueba, pero vamos a mostrarle a la gente que es lo importante para que ellos puedan aprender también de cómo pueden estar en forma y cuidarse por sobre todo. Así que la Alice nos va a mostrar qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Me paro? ¿Me vas a medir la cintura? Sí, te vas a parar y yo te voy a medir. Estamos en consultoría acá en Vio, entonces vamos a ver qué pasa, ¿eh? Vamos a ver. El director de cámara que no haga zoom, por favor. No, no, no. Entonces, esto también pasa. A ver, Alice, mostrarnos cómo hacemos. Medimos la circunferencia de cintura y esto nos da un parámetro justamente de cuánta grasa se está acumulando en la zona abdominal. Lo ideal es en la parte de la cintura mínima hacerlo, ¿sí? Entonces, ahí, permisito. Ahí, a ver. A ver. Ahí es la parte más chiquita. Ahí voy a chupar mi panza. No, 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 sin chupar. Ahí nos estoy chupando, prometo, prometo, prometo. Y ahí estamos, 78,8. Espectacular. No, soy 90, 60, chicos. 78 en cintura de gama. No, esto es totalmente, está dentro del parámetro normal, saludable. Para tener una referencia a las mujeres, no tenemos que pasar de los 88 centímetros en la circunferencia de cintura y los hombres 102 centímetros, ¿sí? Los hombres un poquito más ahí. Ah, sí. Tienen un poquito de ventaja. Claro, ahí estaban las chicas para nosotras. O sea, que está bien, está bien. Estoy tan espectacular. Ah, 78. Perfecto. De premio, entonces, le vamos a dar. Tengo que bajar. Ah, no. Estamos a dieta, estamos a dieta. Hay que cuidarse. Ahora, Natanael, para representación. Sí, de los caballeros. De los caballeros. Vamos a ver cómo. Por favor, querido Natta. Vamos a ver que estamos en condiciones. No voy a chupar panza, pero, bueno, me voy a quitar este. Sí, sí, mejor. Ahí, entonces, vamos a tener una noción. Así no te sumas centímetros. Yo ya sé lo que me espera. Brazos arriba. Hay que considerar que anoche comí un asado y varias cosas más. Y ahí puedes bajar los brazos. Y tuve una barra de cóctel, entonces. Estamos bien, Natta. Estamos bien. 93. Bien, Natta. Eso. Bien ahí. Estoy todavía bien. En el hombre es hasta ciento, ¿cuánto era? 102 centímetros. Él está en? Él está en 93. O sea, que podría. Estoy cerca. Estoy cerca. No falta mucho todavía. Tendrías que meterle unos cuantos sándwiches de milanesas. Para llegar bien al verano. O sea, que va a llegar bien al verano, Natanael. Sí se cuide. Va a llegar bien. Va a llegar. Tenemos todavía más. ¿Cuánto? Un mes. Un mes. Un mes. Lizen, estamos viendo, por ejemplo, ahí algo que encontramos siempre en las cantinas. Inclusive están los colegios, las famosas empanaditas, la milanesa. Por ejemplo, los funcionarios públicos. Ahora siempre hay esa tentación de que se van ahí frente a la oficina. Te llevan. Este alimento, por ejemplo, Lizen, ¿cada cuánto es recomendable comer? ¿Qué cantidad de grasa mala podría tener? Claro. Bueno, tenemos que consumirlos esporádicamente. Es decir, cada tanto nada más. Por ejemplo, un fin de semana para darse el gustito. No puede ser algo de nuestro día a día. Lastimosamente, ¿verdad? Este proyecto de Cantina Saludable es algo que viene ya hace años. Pero que sabemos que no hay un control estricto también en las escuelas. Entonces vemos muchos niños y adolescentes comiendo esto como parte de la merienda. Y realmente, bueno, está bien de repente tenemos proteína ahí, pero es al fin y al cabo una fritura. Después tenemos ahí un exceso ya en carbohidratos como para una media mañana. Entonces el tema de la empanadita, por ejemplo, generalmente no vamos a elegir al horno. Generalmente elegimos la frita. Entonces, si tenemos en cuenta la masa de la empanada, por ejemplo, también lleva productos grasos que generalmente son saturados o trans, inclusive de acuerdo a los ingredientes. Entonces estar consumiendo esto día a día prácticamente sí nos puede llevar a largo plazo a tener alguna enfermedad cardiovascular. También lo que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Que nos suba el colesterol, que es una de las cosas principales que generalmente sucede. Entonces, porádicamente no pasa nada si lo vamos a incorporar solamente cada tanto, pero ya todos los días como un estilo de vida. Como el TNR UPA, por ejemplo, antes de todos los días, ¿no? Dos empanaditas antes del TNR, ¿verdad? No, son malas costumbres que realmente tenemos. Es que salimos verlo, justamente. Ustedes, ustedes que venían por el mal camino. Vamos a vender ya, ya. Hay que cuidarse para el verano. Excelente. Bueno, vamos a cerrar esta primera partecita porque vamos a continuar todavía con la Nutri. Vamos a habilitar también nuestro WhatsApp, el 0985-625-330. Por ahí le quieren preguntar a Paz dónde encontrarla, cómo hablar con ella o hacer un examen, ¿verdad? Para saber qué condiciones están. Exactamente. Enseguida retomamos entonces con la LISEN, pero...